Hola amigos, yo soy Fátima y yo soy Daniela y en esta oportunidad y a pedido de ustedes hemos venido a las hermosas playas de Máncora y hemos venido amigos para enseñarles cómo poder venir, pasar la bomba y no tener que terminar pidiéndole propinas escondidas a tu abuelita Aguanta chochera, antes de contarte todos los detalles de este viaje es importante que sepas lo siguiente Partiremos desde la ciudad de Lima tomando un vuelo hasta la ciudad de Piura y desde ahí tomaremos un bus rumbo a Máncora Y ya estamos en el aeropuerto, perdonen el cacharrín, es súper temprano, son como las 6 de la mañana Una de las razones por las que nos encanta venir temprano al aeropuerto es porque nos podemos dar un tiempo después de dejar las maletas en el counter y salir a tomar desayuno Es súper seguro, saliendo del aeropuerto en el puente peatonal del avioncito siempre está la policía de turismo y al costado está una tía que vende maca aquí y no paga un queso, paga un palta y el precio que nos fascina una luca, la hamaca, una luca al pan, así que yo les voy a enseñar donde tomamos desayuno siempre para que no tengan que comprar nada en el aeropuerto, no compren nada porque ahí todo es caro Una sencilla, un tamal, un pan, un queso y una maca para llevar Amigos, miren, ya les traje su desayuno a la enana aquí Nosotras siempre tomamos un vuelo a Piura porque es un aeropuerto bastante comercial Muchas aerolinas van hasta ahí y eso hace que las ofertas sean más sencillas de conseguir El precio promedio de un vuelo Lima-Piura-Lima es de 70 dólares Saliendo del aeropuerto tomamos un mototaxi de 5 soles hasta el paradero de Epo La forma más segura y económica de llegar a Máncora es vía Epo Acabamos de comprar nuestro boleto hacia Máncora, está a 20 soles Nosotras hemos tomado hoy este servicio en varias ocasiones y lo estamos repitiendo para enseñarles cómo es Les vamos a dejar toda la información de esta empresa de transporte aquí abajito en la caja de descripción El viaje de Piura hasta Máncora dura alrededor de 3 horas Amigos, en esta oportunidad nos estamos quedando en The Point Hostels Máncora Hay habitaciones desde 29 soles 50 por persona y te incluye desayuno, actividades, juegos, fiestas en la noche, piscina Y está súper bueno, es una gran gran opción The Point Máncora The Point Máncora fue increíble, es el lugar perfecto para hacer nuevos amigos Y lo mejor es que está cerquísimo a la playa En la cajita de descripción les dejaremos los datos del hostel Amigos, el desayuno le sirven de 8 y media de la mañana a 11 de la mañana Y está incluido en la tarifa de tu habitación Una de las actividades que también puedes hacer en Máncora es hacer yoga Y ni siquiera te tienes que mover del hotel Acá hay clases desde las 8 y media de la mañana, los días, martes y jueves Y cuesta solamente 10 soles Nunca antes habíamos hecho yoga Y hacerlo en The Point, cerquita del mar, fue bravazo Amigos, una súper opción para comer si es que les da flojarito salir Es venir aquí al restaurante que está dentro del hostel Que se llama El Jalcal de la Señora Rosita Tiene platos súper variados Y lo mejor y que más nos gusta Es que tiene precios súper buenos desde 10 soles Y va subiendo dependiendo de lo que quieras pedir Hoy día Fátima y yo estamos comiendo un tiradito Nikkei Tuna en salsa de maracuyá Con un refresco que se llama el mixer 20 puntos, qué gastón señora Rosita Hola viajeros, soy la señora Rosita Del restaurante El Jalcal que se encuentra en el The Point de Máncora Los espero, no vayan Es una súper opción para venir a almorzar en Máncora Es venir aquí al mercadito Les vamos a dejar la ubicación exacta aquí abajo en la casita de descripción Y les cuento que hay menúes de 6 soles Y nosotros hemos decidido empacneciar otra vez y nos hemos pedido un menú marino de 10 No está nada malo Del 1 al 10 5 5 5 Ah, Juanela siempre pisa caca, es la cagona No entiendo, mentira, es la sortuda Siempre piso caca, ¿por qué siempre hacen caca? Si nos conocen, ya saben que somos Alita Lovers Y en Máncora conocimos Brothers Un huequito excelente que ofrece Alita, salchipapas y hamburguesas Está justo en el boulevard y lo bacán es que la porción de Alitas con papas está a 10 soles Les damos un consejo, pidan las BBQ Los bares abundan en Máncora, amigos Pero un lugar donde puedas comprar un trago y no te lo den con el pisco de la tía Veneno De esos hay pocos Nosotras fuimos a Giller Bar Donde hacen unos tragos estupendos y donde el ambiente te contagia buena vibra Lo más chévere fue conocer a Jenny Que además de ser una super bartender Tiene unas historias aventureras locasas Si van, pregúntele por sus aventuras en Galápagos No se arrepentirán Lo que más recomendamos probar es el Chicha Sour ¡Buenazo! Me comí los pelos de todo Amigos, ustedes saben que en todos nuestros viajes En todos los días nos permitimos gastar un poquito más de platita Y en ese momento lo llamamos el momento magnate Y hoy día hemos venido, no es broma, pregúntanles cuando quieren A un restaurante del que yo me moría por batir desde hace años Tiene los mejores comentarios de TripAdvisor y se llama La Sirena de Juan Y es la estrella que... Estoy muy emocionada porque íbamos a probar qué tal es A ver si los comentarios eran reales o no Para probar más de una cosa aplicamos la técnica misturita Es decir, pedimos diferentes cosas para picar entre las dos Y probar diferentes sabores Lo mejor es que si van a la hora del almuerzo Encuentran menú a 35 soles Plato recontra bien invertido, amigos Quiero traer a mi mamá y a toda mi familia acá El restaurante es de Juan Un emprendedor purano que apostó por su idea de negocio Y que ahora cosecha los frutos de su esfuerzo Felicidades amigo Tu restaurante está increíble Hola viajero, le doy la bienvenida a La Sirena de Juan Y espero tenerlo muy pronto por acá ¿Vamos a la playa? Vamos Si se quedan en The Point Hostel Lo mejor es darte un salto a la playita Que está a solo unos metros del hospedaje El agua está muy, muy buena La playa se llama Playa El Amor Un lugar obligado para visitar en Mancora es el Muelle Lo chévere es que puedes venir caminando desde el centro Te vas a demorar unos 20 a 25 minutos Si vienes temprano puedes ver a los pescadores pescando Lo chévere es que tú también puedes pescar Compras tu caña en el pueblo que está a dos soles y listo Ir a visitar El Muelle es una actividad gratuita e imperdible Nada es más relajante que ver a todos los barquitos pesqueros Meciéndose por la marea Muy recomendado Una de las actividades más chéveres para hacer en Mancora y que no cuesta tanto son clases de surf Estamos en la escuela de Surf Point y vamos a hacer una clase que dura 1 hora y 20 y te cuesta 50 soles ¿Tienes miedo? No, tengo frío, acabo de comer así que mi barriga está un poco llena Antes de meternos al agua te dan instrucciones de nado en la orilla Y también debes hacer ejercicios para calentar los músculos I got bras en el lago I got bras in the land Hacer actividades diferentes como esta es lo que hace de un viaje una experiencia única. ¡Anímense amigos! Mancora es un destino imperdible en el norte peruano. A nosotras nos sorprendió gratamente y ya estamos planificando cuándo podríamos volver. Pero no podemos irnos sin antes... Pasaje aéreo Lima-Piura-Lima está alrededor de 70 dólares. El mototaxi desde afuera del aeropuerto hasta el terminal de Epo ida y vuelta te cuesta 5 soles. El pasaje desde Piura hasta Mancora ida y vuelta en Epo sale 40 soles. Tres noches de alojamiento en The Point Mancora cuesta 88 soles con 50. Un almuerzo magnate en La Sirena de Juan te puede costar 35 soles. Dos días de almuerzo en el mercado puede salir desde 12 soles. Un día almorzando en el jacal de la señora Rosita cuesta un promedio de 20 soles. Recomendamos de cajón el tiradito Nikkei amigos. Tres noches cenando en Brothers puede costarte desde 30 soles. Un par de tragos en Giller Bar te puede salir 30 soles. Una clase de surf en The Surf Point cuesta 50 soles. Transporta en mototaxi por 4 días te cuesta más o menos 25 soles. Todo esto hace un total de aproximadamente 563 soles. Y si les gustó el video dedito arriba no olviden de suscribirse a nuestro canal en el botoncito de acá abajo rojito. Amigos y tampoco olviden seguirnos en todas nuestras redes sociales que van a aparecer por aquí por obra y gracias de la magia negra. Y nada nos vemos la próxima semana con un nuevo video y ya saben. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!